Doctor, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Se te están acabando las vacaciones, doctor. Sí, muy buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto saludarte. A ver, te lo juro que no sé por dónde empezar con todo lo que tenemos, pero yo creo que lo primero sería auténticamente lo primero. ¿Qué pasó en 1914? Hace 100 años. ¿Qué le pasó al mundo hace 100 años, doctor? Doctor, sobre todo pensando en esto, estaba pensando en, ¿le cambió la cara al mundo o más bien nos volvimos a, luego, más años después, a golpear con la misma piedra? Sí, sí, yo creo que le cambió la cara al mundo, Javier. Y pues, llama la atención, Javier, que en los actos conmemorativos que se siguen convocando, de hecho, la semana pasada, el 28 de julio, ¿no? Hubo varios actos convocados para recordar este doloroso y, en muchos sentidos, decisivo evento que marcó el rumbo del siglo pasado. Y en estos eventos, pues, en estas ocasiones, los líderes de los países principales protagonistas de la Gran Guerra, en sus discursos, pues, llaman a la paz e insisten que la humanidad actualmente dispone de todos los recursos para conseguir un orden pacífico duradero. Sin embargo, Javier, pues, la situación que hoy experimentamos con la humanidad en el terreno, pues, dista mucho de ser un escenario en los que reinan el respeto y la prosperidad. Los antecedentes de la Gran Guerra fueron, en primer lugar, una prolongada y muy, muy profunda recesión económica. En segundo lugar, pues, una serie de acontecimientos políticos y sociales que transformaron profundamente algunas sociedades como la nuestra, por ejemplo, a través de la distribución mexicana, y que tuvo un impacto no solamente nacional, sino regional y mundial. Y, finalmente, Javier, toda una serie de guerras locales y regionales, como, por ejemplo, fueron la ruso-japonesa de 1903 y las balcánicas, que detonaron en una crisis mayor, cuya culminación fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, pues, Javier, al echar un vistazo al mapa mundial actual, no hay que ser muy preparado e inteligente para reconocer y contextualizar los mismísimos ingredientes de hace 100 años. ¿Qué tenemos, Javier, hoy? Pues, por un lado, pues, tenemos, pues, la recesión económica, ¿no?, la crisis económica, la crisis del sistema mundo actual, que es una crisis económica estructural, universal, global, por un lado. Por el otro, pues, también tenemos a varias situaciones de conflicto, situaciones que, pues, no son nada agradables y que amenazan la paz mundial. Nos podemos recordar que desde la intervención otanera en 1999 en Kosovo, pasando por la invasión y ocupación de Afganistán, y luego en 2001, y luego Irak, 2003, para pasar a los eventos más recientes, como, por ejemplo, la guerra civil en Siria, la intervención en Libia, etcétera, etcétera. Pues, estamos ante una situación, pues, nada de color rosa, que digamos, y que, pues, ya ahora con los más recientes conflictos entre Estados Unidos y sus aliados europeos contra Rusia, por el caso de Ucrania, pues, tenemos muchas razones para estar preocupados. A ver, te planteo, este, doctor, digamos, nada más para regresar tantito y hablar un poco de este presente. Las condiciones bajo las cuales se inició esta guerra, la primera guerra, la primera gran guerra mundial, como se le llama, en 1914, ¿al final qué pasó? Es decir, fueron cuatro años, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final? Cinco. Mira, yo, para decir lo que pasó al final, habría que ver rápidamente qué es lo que sucedió para que se llegue a un final, a un desenlace, que fue la conferencia en Versalles, y donde los aliados, como vencedores de esta guerra, pues, hicieron un nuevo diseño del mundo. Algunos historiadores expertos en el tema atribuyen el inicio de la primera guerra mundial a un evento único, que fue, tú recordarás, el famoso atentado en Sarajevo, ¿no? Pero yo diría que sería demasiado sencillo atribuir a un evento único el inicio y el desarrollo de uno de los más importantes acontecimientos, es decir, momento, cuyo impacto, como se sabe, alcanzó la escala global. Vaya, yo diría que, en pocas palabras, el atentado en Sarajevo fue tan solo un motivo, y no la causa que detonó un conflicto de grandes proporciones, ¿no? Ahora bien, la bala que disparó el joven anarquista serbio Gabrilo Princip tan solo llegó a una confrontación que se arrastraba desde las décadas pasadas y se encontraba cada vez más lejos de una solución político-diplomática. A mí no me cabe ninguna duda que este joven serbio de tendencia anarquista, pues, acabó, ¿no?, con la vida del archiduque y su esposa, demostrando en ese acto la sede de emancipación nacional de principalmente los pequeños pueblos oprimidos en la zona de los Balcanes. Y esta emancipación nacional, pues, fue un fenómeno paulatinamente importado por los países occidentales. El occidente ya había terminado con ese doloroso proceso de consolidar un modelo de Estado-nación acompañado con la ideología liberal, la democracia parlamentaria, y, by the way, una cosa muy importante, un sistema colonial, ¿no? Entonces, pues, tenemos ya una situación donde desde 1870 hasta 1890 se arrastra una crisis que obliga a las grandes potencias hegemónicas, desde luego, Javier, obliga a que estas grandes potencias, pues, prácticamente se confronten porque tienen una opinión muy distinta de cómo dominar o cómo lograr la hegemonía mundial. Por un lado, pues, estaba la Gran Bretaña y Francia con el apoyo encubierto de Estados Unidos, que los países que estaban a favor de una coexistencia entre el libre comercio y el imperialismo, y el otro bando, capitaneado por Alemania, el Imperio Habsburgo, de corte revisionista, y los Estados que integraban este grupo, pues, estaban interesados en construir sus propios imperios y cuestionaban el dominio financiero británico. Entonces, pues, se desenlaza con un desenlace muy, este, vaya, termina este conflicto con un desenlace terrible porque estamos hablando de que durante los cuatro años de la guerra 70 millones de personas estaban armados bajo armas, 60 millones en Europa fueron reclutados, las consecuencias de la guerra fueron 15 millones de muertes, 20 millones de heridos, y los países que directamente participaron sufrieron terribles pérdidas en infraestructura, en gente, y obviamente con economías devastadas. Muchas gracias y buenas tardes, doctor.